Hoy es un día perfecto para estrenarla porque me toca suavecito Rodar una horita y media suave Road bike New back day Felicidad Happiness Por cierto, mis gafas y son, recordad que tenéis el código de descuento, CECI17, es que son increíbles Es que las llevo ya tres años y no me canso, me siguen encantando Y además duran un montón porque mirad, están nuevas Gracias 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 Gracias